El Tribunal Supremo de Venezuela ratificó la inhabilitación por 15 años contra la candidata opositora María Corina Machado, lo que le impide participar en elecciones presidenciales de este año. El tribunal alegó que Machado está inmersa en una supuesta trama de corrupción que permitió la congelación de activos de Venezuela en el extranjero. Machado fue escogida como candidata a la presidencia en las primarias llevadas a cabo el pasado 22 de octubre de 2023, en las que se impuso con 92 por ciento de los votos. La abanderada opositora escribió recientemente en redes sociales que con esta medida el gobierno decidió acabar con el acuerdo de Barbados, suscrito a finales del año pasado entre el oficialismo y en la oposición, en el que se comprometían a trabajar por unas elecciones competitivas. Machado dijo que, como ha sido su lema de campaña, a pesar de esta acción llegará hasta el final. La medida de inhabilitación para ejercer cargos públicos también le fue ratificada al ex candidato a la presidencia Enrique Capriles. En las últimas semanas el oficialismo ha arremetido contra sus disidentes al acusarlos de cinco conspiraciones para asesinar al actual presidente Nicolás Maduro, quien podría ser candidato por tercera vez en las elecciones que aún no tienen fecha. Desde Caracas, Venezuela, les informa. Adriana Núñez, Rabascal de la Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias por ver el video.